Lo más emocionante es que uno puede ver en las piscinas aquellas cosas que podrían catalogarse como imposibles y en algunos casos como increíbles. Con esta emocionante frase nos sumergiremos en el mundo de la paranatación, un deporte con una rica historia, triunfos y un notable número de talentos en Colombia. Es una disciplina que pueden practicar las personas con discapacidad física, visual o intelectual. La clasificación funcional se divide en tres grupos principales. Los deportistas con discapacidad física se clasifican de S1 a S10. Los S1 tienen una coordinación muy limitada del torso, de los brazos y de las piernas, mientras que los S10 tienen un movimiento ligeramente limitado o la ausencia de alguna extremidad. Los atletas con discapacidad visual se clasifican de S11 a S13, según el grado de visión, desde la ceguera total hasta mínima capacidad de visibilidad. Aquellos con discapacidad intelectual se clasifican como S14. La letra S representa el deporte, swim, en inglés, y se utiliza para dividir los estilos de nado. S se utiliza para identificar las pruebas de estilo libre, mariposa y espalda, mientras que SB, pecho y SM combinado. El sistema de juzgamiento de la natación paralímpica está sustentado en el juzgamiento de la natación olímpica, pero con las adaptaciones necesarias precisamente condicionadas al tema de la discapacidad. Es decir, el reglamento considera diferentes situaciones para permitir la participación de todas las personas dentro de las diferentes categorías. Te pongo un ejemplo, en las categorías bajas S1, S2, S3 y S4, como norma encontramos deportistas, nadadores, que requieren apoyo para su salida, bien sea su salida desde el agua o bien su salida desde el taco de partida. Entonces, el reglamento permite que haya una persona, un auxiliar, que les sostenga los pies o les ayuda a sostener el cuerpo en el taco de salida. Lo mismo para el caso de los deportistas de categoría S11, que son personas ciegas totales. El reglamento permite la participación de un asistente, que es una persona que va con una vara de extensión y le da un toque, generalmente en la espalda o en la cabeza, al deportista cuando se está acercando a la pared. Eso le indica al nadador que está llegando a la pared para realizar el giro o para realizar el toque. Esas son algunas de las particularidades que considera la paranatación, precisamente para garantizar y para permitir la participación de personas con diferentes tipos de discapacidad. Colombia es potencia en paranatación y lo ha demostrado con récord mundiales, medallas y victorias memorables. Desde la histórica medalla paralímpica de oro de Pedro Mejía en 1980 hasta los más recientes triunfos de paranadadores como Moisés Fuentes, Carlos Daniel Serrano, Nelson Crispín y Laura González, quienes han puesto el nombre de Colombia en el mapa. El objetivo es claro, superar los logros alcanzados en Tokio 2020. Para ello, nuestra selección colombiana se está preparando para arrasar en París 2024. Parte fundamental del proceso cuando se aspira a una medalla en el escenario paralímpico es obviamente estar compitiendo con los rivales que voy a enfrentar en la competencia más importante del ciclo. Entonces, hemos tenido la posibilidad de participar en todos los eventos preparatorios hacia París. Entonces, los deportistas han contado con preparación en su región con concentraciones de evaluación, de acompañamiento, de chequeos médicos y de acompañamiento técnico y la participación en eventos de alto nivel. Así que estamos, digamos, contando con las condiciones necesarias para aspirar a un buen resultado.